La tormenta tropical Lidia se fortalece y su centro se encuentra muy cerca de la costa de Baja California Sur, por lo que las autoridades de Los Cabos mantienen la advertencia de extremar precauciones. El Sistema Municipal de Protección Civil Local informó que el fortalecimiento de Lidia sigue generando lluvias, vientos y holaje elevado, por lo que personal de la dependencia se mantiene al pendiente de los acontecimientos. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer en su más reciente reporte que la amplia circulación de Lidia ocasiona potencial de tormentas mayores a 250 milímetros en Baja California Sur. La dependencia federal informó que las rachas de viento son superiores a 80 kilómetros por hora y el oleaje es de 4 a 6 metros de altura en Baja California Sur. Pidió extremar precauciones a la población en general por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Notimex.